Hola que tal amigos como están? Espero que estén teniendo un excelente día Hoy domingo me he puesto a analizar un poco acerca de la dongle de GRT Ya que muchos de ustedes me han estado preguntando si es una buena herramienta O si es mala, si conviene o no conviene, etc. Entonces me he puesto a investigar un poco y aquí les traigo esta pequeña presentación Para ver si nos es conveniente, tengo muy poca información Porque realmente no la tengo, pero con esto voy a hacer una pequeña encuesta Entre todos nosotros y para ver si realmente es conveniente comprarla Viendo sus puntos fuertes y sus puntos malos que como toda caja tiene Así que vamos a comenzar con este pequeño análisis y vista previa de esta caja Muy bien pues vamos a comenzar con este pequeño análisis Digo pequeño porque esa va a ser la parte número uno de este análisis Ya que se me active en mi Infinity Dongle Voy a estar haciendo más videos pero ya con la interfaz gráfica y todo eso Entonces vamos a comenzar GRT Dongle, ahorita su versión más actual es la 1.1.4 Y las principales marcas que trabaja es Xiaomi, Vivo, Huawei, Oppo, Samsung Y entre otras marcas, pero esas son las más importantes Me gustaría hacer más énfasis al módulo principal Que es donde tenemos las opciones de los teléfonos Samsung Que es lo que más nos interesa Ya que esta Dongle principalmente se encarga de hacer liberaciones Pero a diferencia de las otras lo hace de manera sin utilizar créditos Es decir que no tenemos que hacer ninguna inversión Para poder liberar nuevos teléfonos En este caso en el apartado de Samsung del módulo Main Podemos encontrar diferentes funciones En la cual está organizada Por ejemplo aquí tenemos Exynos Tenemos dos métodos de liberación genérica Y tenemos un método Que me supongo es para nuevos modelos de teléfonos Tenemos para escribir la seguridad Y tenemos también para leer y escribir los certificados A este tipo de procesadores También vamos a contar con funciones Para teléfonos Samsung Con procesadores Qualcomm El cual aquí tenemos modelos como S7, S7 Edge De T-Mobile Para hacerle un log directo Sin necesidad de créditos Y también tenemos opciones Para hacerle bloqueo directo Mediante el puerto serial Entonces esta Dongle Por ahí va a ser su punto fuerte El hacer liberaciones Sin necesitar créditos Como les comentaba Voy a esperar a que me la activen Para ponerla en prueba Ya que una cosa es lo que la caja O el equipo de desarrolladores diga Y otra lo que realmente haga Porque muchas veces prometen muchas cosas Y resulta que no hacen el proceso Como en el caso de Falcon De Miracle Por mencionar algunos bugs Algún punto que le veo yo Vaya un poco negativo Es el siguiente Supongamos que nos llega un teléfono Bueno como aquí nos marca Un Galaxy S7 Edge Si le queremos hacer Una liberación directa Normalmente Con otras cajas Viene costando Como unos 200 pesos mexicanos Para generalizar un poco Esta caja No nos va a cobrar nada Pero vamos a tener aquí Un detalle Es de que no sabemos Como haga el proceso Esta caja A que me refiero A que imagínense Que tengan un teléfono Funcionando bien Con el email En perfecto estado Y que con esta caja Se le realice un trabajo De liberación directa Y que quede el email en cero Entonces ese es un problema Demasiado grande Que podríamos tener En este caso Así que Yo en lo personal No me arriesgaría tanto A hacer estos modelos Yo siento que Esta Dongool Bueno más adelante Vamos a ver la parte Del precio Pero la relación calidad precio Lo que nos ofrece Siento que va a subir Más de precio Porque Como es una Dongool Vaya relativamente Nueva en el mercado Están sacando Esas actualizaciones Pero tienen Bastantes problemas Entonces Van a estar Corrigiendo Todos estos parches Para poder sacar Una versión Más nueva Obviamente Sin errores Que haga un proceso Más limpio Pero cuando tengan Todo eso Perfeccionado Obviamente El costo Va a ser muchísimo más Como pasó con FT Dongool Que Era una caja O Dongool Que Que pues No era muy Muy utilizable Hacía cosas Bueno más bien Anunciaban Que hacían cosas Y no las hacían Pero ahorita En la actualidad Es una de las mejores Herramientas Que se puede tener Para Que sea Multimarca Entonces Pienso que Por ahí puede pasar Lo mismo Con esta Vamos a estar viendo Próximamente Ya que me llegue La activación Pues como es Su comportamiento Como funciona Si hace las cosas O si no las hace Si daña o no Los emails Aunque eso También lo podemos Estar viendo En los foros De soporte De gsm forum Que más adelante Les voy a estar Dejando los links De manera directa Para que accedan Y ustedes puedan ver Más a detalle Las funciones Que tiene Esta Dongool Y problemas Que también pueda tener Entonces Con esto Terminamos Este pequeño apartado Del módulo Main Que como puedes ver Además de Samsung Aquí se encuentra La marca Oppo Marca Xiaomi Marca Vivo Y la parte Que dice Stuf Calc Que aquí Donde se pueden Calcular los códigos De los teléfonos Via email Vamos a pasar ahora Al módulo De Qualcomm Donde Aquí si se viene Algo interesante Ya que Qualcomm Generalmente Causa muchos Conflictos Ahorita Las que para Mi punto de vista Son los mejores Dongles Para trabajar Este tipo De procesadores Es NSCAP Dongle Y UMTbox Estas dos cajas Son las mejores Para mi En lo personal Para lo que se refiere A teléfonos Con procesadores Qualcomm Pero habrá que ver Como es que se comporta Esta Dongle Aquí puede ver En esta imagen Todas las funciones Que tiene disponible Podemos leer Y escribir Frameworks Hacer Hacer respaldos De todo Podemos Remover El bloqueo De FRP De distintas Marcas Modelos En distintos Modos También tenemos Para Escribir Y leer QCN Hacer un backup De la FS Entre otras cosas Y aquí Algo importante Que yo creo A muchos Les va a parecer Interesante Es la posibilidad De reparar El email Mediante ADB Pero se va a necesitar Root Eso nos va a abrir Más posibilidades En un futuro Para teléfonos Que no sean soportados Con otras bugs Siempre Es muy importante Contar con distintas cajas Para ver cual Es la que hace el trabajo Porque puede que En ese canal No soporte Puede que FT tampoco Puede que VMT tampoco Pero puede que Llegue esta GRT Tungul Y de repente Si no sale el proceso Entonces Esa es la importancia De tener más cajas Porque vamos a hacer Más servicios Vamos a hacer más pruebas Y obviamente Vamos a poder sacar Más teléfonos Esperemos que Esta opción No sea una copia De las demás cajas ¿Por qué? Porque sería lo mismo Aquí Vamos a darle Las gracias Al compañero José Luis Valdés Que me ha proporcionado Esta imagen Del módulo de Qualcomm En su versión más actual En la cual ya podemos ver Más a detalle Cuáles son las funciones Y cómo es que Funciona su interfaz Podemos ver un poco Nos da aquí Las instrucciones Y acá tenemos El apartado De lectura Escritura De firmware Se me hace algo Un poco básica Pero esperemos Que sea muy funcional Tenemos también La pestaña Repair Y la pestaña Extra Que ya se lo voy a estar Mostrando en la segunda parte No se me desesperen Es solamente un pequeño Análisis De esta dongle Y bueno Y bueno También me gustaría Comentarles Que esta dongle Tiene un módulo De hardware Al estilo Como EFT ¿Para qué nos va a ayudar Esto? Pues bien Para los que se dedican Más a hardware Van a tener Las siguientes Funciones Va a ser una solución Parecida a lo que es ZXW Y a lo que viene siendo EFT No creo que tenga Tantos modelos Pero me supongo Que con el tiempo Van a irlos agregando Entonces también Es un punto A tomar en cuenta Para los que también Se dedican a hardware Van a poder encontrar Diferentes tipos De soluciones Y bueno Vamos ahora Al apartado Del costo De esta dongle Que la verdad Es algo Que me llama Mucho la atención Ya que el precio Si lo compramos Directo En GSM Server Tiene un costo De $1,350 Pesos Mexicanos Se me hace Un precio Bastante justo Y bueno Yo no la compraría En GSM Server Porque Soy de México Y el envío Me saldría Más caro Además de Además de que Podría tener Uno que otro Problema Con la aduana También podemos Comprar En Aliexpress Tiene un precio Aproximado De $1,500 Pero el detalle Es de que También nos va a llegar El envío En 20 o 30 días Si no es que más Y un detalle Con estas Páginas Desde que no sabemos Cómo es que Compraron Las dongles Si las compraron De una manera legal O si las compraron Con otros procedimientos De manera legal Etcétera Entonces puede que En un futuro Nos desbloqueen La smartcard Y ya no podamos Trabajar con estas dongles Y tenemos otra opción También en el Servil móvil Está a un precio De $1,650 Aquí les puede ser De mejor opción Comprar en Servil móvil ¿Por qué? Porque ya Ya no batallan Tanto con el envío Los que son de México Pueden llegar Y pueden comprarlo Directamente Se evitan problemas De garantías Se evitan problemas De todo Y pues ya los que son De Estados Unidos O otros lugares Así que les quede cerca Pues ya les recomiendo Comprar en GSM Server Donde si no recomiendo Comprar es en Aliexpress Y esas páginas chinas Pueden comprarlo Pero bajo su propio riesgo Y bueno Vamos a pasar A la siguiente sección Que es la sección De descargas Para que tú puedas Descargarla Una vez que la compres De manera Bastante fácil Que no tengan Ningún tipo de inconveniente En estar buscando Los instaladores De esta caja Ya que ya están disponibles En la página web Oficial de Soporte Box En el cual Para acceder Es bastante fácil Vamos a hacer un pequeño ejemplo Bien lo principal Va a ser acceder A la página web oficial www.soportebox.com Y nos vamos a posicionar Donde dice descargas Vamos a darle click Y posteriormente Nos va a abrir La sección de descargas En la cual la tercera opción Que tenemos Es GRT Dongle Vamos a darle click Al botón que dice Quiero descargar los instaladores Le damos click Y vamos a esperar Que nos cargue La web oficial de ellos Es decir Su soporte Y aquí es donde Puedes descargar Todos los instaladores Como puedes ver Puedes bajar versiones Nuevas Y versiones antiguas Y aquí encontramos También los instaladores Del módulo de hardware Y el módulo Qualcomm Muy importante También tenemos Un módulo de LG Que más adelante Te voy a estar enseñando Cómo es que funciona Y bueno Ya con esto Finalizamos Este pequeño análisis Y nos estamos viendo Próximamente En la parte número 2 Que como te comentaba Una vez que ya me la activen Es cuando voy a comenzar A hacer este tipo de videos Entonces nos estamos viendo En el siguiente video Un saludo a todos